¡Suscríbete al canal! Hostia, lo que no he hecho es cambiar las habilidades a Golvick O sea, los atributos Bueno 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 Tenía que haberle puesto mejor Es que le puse a Golvick la fruta que le mejora el ataque normal Y no sé si había alguna de ataque de viento o algo así Se parte, ¿eh? Se ríe Que sí, venga Caete ya, coño Mucho texto, tío Este, este tío Este titán de que De que elemento es, tío De elemento de ese invencible como los demás Buah, el Golvick Se va a cagar encima, ¿eh? Toma Le he quitado 12 Lamentable Paga, pam Más cagada, tío Bueno Algo le quita ¿Qué me quita? La velocidad O sea, me bajas una velocidad y eres más rápido que yo Está guapo, ¿no? Fruta pomo Lo que le he quitado Bueno, Golvick le ha quitado casi 100 de vida Está bien, Golvick es mi peor cromón Con diferencia Pero con mucha diferencia Me he bajado un dragon, a ver qué tal Podemos utilizar garras de poder E irle quitando la 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 energía, ¿sabes? Uh, le he quitado bastante ¿Qué ha hecho? Defensa disminuido Defensa especial Me pegaré con esto Irle quitando su energía Golpe sombrío Ah, bueno Te me cuidas Te me cuidas Crack Le he quitado bastante Ah, que tienes ataque de hielo Y me haces crítico Ataque de agua Y me haces crítico Ok A ver Voy a resistir otra vez A Ducterra, ¿eh? Golpe sombrío Vale Aguanto Defensa especial Tío Cascada Venga No Tiene que haberle metido veneno ¿Qué me ha hecho? Ah, la defensa, ¿no? El ataque Y el ataque especial ¿Cuánto le quito con esto? ¿Cuánto le quito con esto? Defensa especial reducida Es que me Me destruye, tío A ver si le puedo envenenar Este tío es muy fuerte, loco Voy a gastar todas mis ¿No me ha dejado utilizar la piedra? Ah, sí Vale Así consigo abrumarle Porque las arenas movedizas abruman Sería estupendo abrumarle, tío Velocidad El pensador sigue luchando No estamos solos, amigos Mientras el pensador se niega a rendirse Yo también lo haré Toma mi defensa Está guapo ese, tío Vale ¿Puedo llegar a curarlo? Me ha subido enormemente las defensas Pero da igual Si me has atacado de burbuja Le he tanqueado Que flipas Vale Lo mismo Pastel grande Me voy a gastar todos los ítems En este combate Todos Pero bueno Para algo está, tío Tío, abrumarle, por favor Es que si le abrumase Sería increíble, tío O al menos envenenarle Será inmune a todo Igual es que es inmune a todo A ver No le enveneno, eh No consigo envenenarle, tío Defensa Defensa especial Guau Lo que le ha quitado eso, chaval Y le baja la defensa especial ¿Crees que este ser es poderoso? La fuerza es mi especialidad Toma, prueba Pero eso debería dárselo a todo tu equipo ¿Sabes? Me está cargando Me ha copiado el ataque Me ha copiado el ataque Me baja la defensa especial Ataque, ataque especial Ataque especial, ¿no? Bueno, he quitado mucho menos que antes Muchísimo menos que antes Ha fallado Vale Estoy ya casi a mitad de vida, eh La presión de burbuja Esto solo me quita velocidad, ¿no? Con toda la defensa especial Que me ha quitado Normal que me reventase Vamos a probar como un plasitau Sobrecarga Esto me sube enormemente el ataque, ¿no? Bueno, notablemente Casi palmo, tío Guau Le ha quitado un montón, ¿eh? Ah, me he muerto Vale, tengo que resucitar con amones Una batida intensa Un tiempo para el descanso Aprovechalo al máximo, preservador Ha sido derribado durante dos turnos Qué maravilla, gracias Piedra Fénix Vamos a levantar el Megalobite Y hacemos una premonición Y levanto a otro, eh Voy a levantar a Dupterra, tío No ¿A quién he levantado? He levantado a Hauntrion, creo Dios, lo que le he quitado Otra premonición Buah, qué poquito La cerrada, a ver si la corto Herida sangrante O sea que sí es débil A los efectos de estado Uf, lo que quita la premonición Chaval Vida y muerte Que se hace de la vida muerte Tuve que ver a mi gente Sufrir Pero magia negra Siempre estará de mi lado Cháete la boca, coño Lo que le estoy pegando Con la premonición Qué barbaridad Puedo permitirme morir, eh O sea Sí Pero ahora te va a pegar La premonición Una vez solo, en serio No he acertado Vale, he ganado Ya está, listo ¡Vamos! Exhausto 2.700 Bueno, mira Hauntrion a 66 Golbigar 66 Ducterra 66 Fácil, ¿no? Ni de coña fácil No, no, no Esta energía se desvanece Run Ya entiendo He perdido Descarta mi elemento Desastre de la magia negra Mi especie Todo por lo que hemos trabajado Perdí unas estrellas para siempre Una escalera Preservador Has llegado Pero Chalchu ¿Dónde está nuestra hermana? Chalchu Hermanos, preservador Chalchu Es un gran riesgo Venir aquí solo Pero fue a propósito, ¿verdad? Sí Cualquier cosa para darle al preservador Suficiente tiempo No había ninguna otra opción racional La amenaza ha sido finalmente neutralizada Lo hiciste bien, hermana Pero no podemos desprevisar esta oportunidad Vamos No puedo esperar a convertirme En mi yo etéreo de nuevo Gracias al preservador No Jerry Los elementos de este planeta Seguirán evolucionando Durante milenios todavía Los Kormon y los humanos Seguirán jugando juntos Bajo la luz de coro A partir de hoy Todos debemos esforzarnos Por un mañana mejor ¿Me lo he pasado? ¿Me he pasado el juego ya? Pensé que había más A partir de aquí ¿Y qué pasó con los tíos azules? Estaban fuera Josh M. Powells Creo que este juego Lo hizo poca gente, ¿no? Hostia, pues Escúchame Vídeo de 14 minutos Rapidito Pam, pam, pim, pam, pam El último boss ha estado duro, ¿eh? Ha estado guapo Y me gusta que los demás te ayudasen Con sus poderes Y sus bufos y tal Eso sí El primero, que es este tío Que le metió un puñetazo eléctrico Y le quitó 10 de vida O sea No molestes Aparta Escúchame Juegazo, en verdad, ¿eh? Me ha gustado muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Más que Nexomon Y bastante más que Pokémon Pokémon es el juego clásico, tío Con el que lo comparamos todo El que forma parte de nuestra infancia El que sentó las bases Y es inevitable sentir que Es una copia, ¿no? Y que hace muchas cosas Que hace Pokémon Pero creo que hace muchas cosas Que hace Pokémon Las hace mejor Coromon Fíjate lo que te digo Me gustan mucho más Los diseños de los Coromon Que de las 4 o 5 Generaciones Actuales De Pokémon Pero de lejos, ¿eh? Los combates Molan bastante Los elementos Nunca llegué a aprendérmelos Un coñazo La historia Mucho más madura Un poquito más oscura Me gusta lo de Tener que enfrentarte A demonios Bichos y tal Como en Nexomon también Y no solo a entrenadores ¿Sabes? Eso sí El diseño de escenario Me pareció muy pasillero En Pokémon Es mucho más amplio ¿Sabéis? Pokémon es más grande Tiene más rutas Más entrenadores Hay más lore en el mundo Hay casos Donde puedes entrar Habla con la gente Aquí también Pero muy poquita Muy contado todo O sea El juego se siente Muy pasillero No tan abierto Como Pokémon Pokémon tiene una historia Además mucho más larga Creo Creo que el mundo Es más grande también Pero bueno Lo comparo todo el rato Porque ¿Qué quiere que te diga? Eh, creo en ese contenido Ahí estoy yo No Los que jugaron la demo Pone ahí Los Bakers Del playlist Grande, ¿no? La gente que apoyó El Kickstarter Supongo Escúchame No puedo saltarme esto Sí, omitirlos O sea, déjame el paso Hice una carita triste Ahí llorando Gracias por participar Va, mi equipo Es la hostia Cabrón Tenemos uno Uno normal Uno de eléctrico Uno de tierra Uno de agua Uno de fuego Y uno de sombra, ¿no? Ojito Volvemos a casa Tremenda siesta Toc, toc Mira, el de la silla rueda Jerry Buenas Escuché que has estado Descansando estos últimos días Por favor Tómate todo el tiempo Que necesites Para recuperarte Te lo ha ganado Hombre, igual Todos tus amigos Deluxones Han contribuido A prepararte Un paquete especial Para ti No hay suficiente oro En el mundo Para agradecértelo Pero bueno Lo intentamos Aroma potente Spinner de platino Habilidad instantánea Tres ¿Cuál es esa? Todo el mundo espera verte pronto de vuelta al trabajo Hay algunos descubrimientos realmente asombrosos Cosas que van más allá de los sueños imposibles Algunos de nosotros teorizamos que tomará un par de años Por lo menos Pero al final ¿Qué tal si íbamos de aventura otra vez? Una aventura espacial ¿Qué va a ser? Un... Ah, Coromón 2 o algo así Facherito, ¿no? A ver ¿Cuál es la 3? Golpe táctico Y no me curas a los Coromones Eres un hijo de puta Con lo que he hecho por este mundo Y ni siquiera me los curas Después del combate ¿Salvaste al planeta? Sí, ¿y qué? Todavía no puedes superar mi carrera Cáete la boca La madre, ¿no? Ahora que has salvado al mundo ¿Puedes ordenar tu habitación? Bueno Salvarme, cariño Tómate un tiempo libre Juega a los videojuegos, dice Eso hago Ya, eso lo estoy haciendo No hay música Qué silencio, ¿no? Joder, qué silencio, coño Ocupo un guantelete Este te da derecho a tener Este brillante guantelete dorado Jole Tengo más, ¿no? Ah, tengo varios Guantelete rojo Infinix guantelete rojo Qué guapo, negro ¿Tengo más? Vale ¿Dónde era eso? Aquí, ¿no? Ah, tengo dos dorados Pero no tiene una marquita verde Y una marquita así Rojo, no sé qué Qué silencio, por Dios A ver Ah, pero no hay más, ¿no? Las misiones que me quedan Son las de entregar los coromones ¿Dónde está el... El minuvalio este? No, aquí no Creo que ahora me... Ahora me dejan por libre, ¿no? Por si quiero... No puedo traer Simplemente por si quiero explorar Y capturar Todos los tipos de coromones Y toda la historia, ¿no? Oye, ¿hay algún contenido... Post-game, gente? ¿Qué pasa si vuelvo a las runas? Había unas escaleras, ¿eh? Gracias Había unas escaleras Donde derrotamos al titán Vamos para allá A ver qué hay Tengo curiosidad No sé No sé si tengo que ir a algún lado Pero tengo mucha curiosidad De ver qué hay allí Lo que sí que voy a ponerme ¿Teníamos aromas apestosos? Sí, ¿verdad? Ahí está Y todavía tengo el chip de experiencia Lo estaba utilizando antes Para farmear y subir de nivel Qué raro es sin música, ¿no? Se siente muy raro Mira, ya no están los cabezas azules estos ¿Eh? ¿Y este cofre? Ah, claro Porque yo guardé la partida Y la cargué antes Ahí no hay nada ¿Ahí había un cofre? No A ver Templo del sol Ah, no puedo pasar No me dejan pasar, gente Mierda, pues no hay nada, tío Migos, son un pozo Yo dije, eh, igual puedo entrar y bajar Y hay algo Pues no sé, no ¿Dónde estaba el cojo ese, tío? Es que no recuerdo dónde estaba el cojo ese Estará Aquí, ¿no? ¿Verdad? Estaba aquí el cojo ese Grande rol No sé si me he seguido en Twitch O O he suscrito a mi canal de YouTube Escúchame, que no haya música súper raro, ¿no? No sé si es un bug del juego No sé, ¿dónde está el cojo ese, tío? Tiene que estar Tiene que estar el Lux Solis ¿Pero en dónde? Por aquí abajo, evidentemente, no Por aquí, evidentemente, tampoco Y como no tengo ninguna misión activa Que me lleve hasta él Esto ya lo miré Por ahí vienes Pues, chicos No tengo La menor idea A ver, se me ocurre que puede estar En la isla Donar, quizás Que había unos laboratorios y tal No estaba el cojo aquí Ahí, en el laboratorio ese Por esto, hablando A ver ¿Qué son estas patas? Son de sumergidos No hay más mapa, ¿no? Caverna helada No sé qué Eh, ¿hay alguien ahí? Un momento Ah Ah, lávate el laboratorio No, no ¿Yo entré ella? Sí, ¿verdad? Pues, chicos No tengo ni idea Creo que no hay nada más Si lo hay Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Pero Es que no sé No sé dónde está el cojo ese En fin Espero que hayáis disfrutado la serie Que ha estado muy Pero que muy bien Veintipico episodios Y estoy ¿Qué ha sido eso? Estoy contento de haberla terminado Espero que vosotros también Que os haya gustado Dejadme un comentario Dejadme un like Vete a Twitch Que estamos en directo Y todas esas cosas Un besito Chao Ais Seguidez Ais Ais Gracias.